Levanta la mano el que sepa que es esto Cierto, debí pensarlo antes Ah, no puedo ver si están levantando la mano Una vista al pasado por Peter Quill Hace muchos cientos de años, mucho antes de que nacieran, se inventó esto Esto solo tiene una función, la cual es tocar música No tiene pantalla táctil, no hay streaming Escuchas la cinta desde que comienza hasta que termina No puedes poner aleatorio, no puedes adelantar o atrasar No puedes repetir, escuchas la cinta como si estuvieras sentado en un concierto Todo esto con la facilidad y confort de una caminata Por eso se llama Walkman Y cuando lo usas, puedes caminar, man